Esta mañana miré tu retrato Y aunque no me creas Siento lo mismo por ti No sabes cuánto yo te sigo amando Extraño tus peleas Quisiera oírte reír Pudiendo estar tan cerca Tú voy que tan lejos Y yo volviéndome loco Mirando tu foto Imaginando verte aquí otra vez Pudiendo estar tan cerca Tú voy que tan lejos Y yo volviéndome loco Mirando tu foto Imaginando verte aquí otra vez, bebé Fui a la perfumería Compré perfume que tú sabes Fue la noche cuando me acuesto Se lo echo a la enojada Pa' poder cenar contigo Mil y una maravillas Pero cuando despierto Vuelvo a la misma pesadilla De tanto feíla Pa' pa' Dios me duele la rodilla Pensé que con droga y mujeres Te olvidaré a la milla De alcohol mil botellas Y después pa' mil fracos Pensamiento suicida Con una víctima de descalco Si tú no estás, no sé qué hacer Aquí Y los doctores dicen que para esto no hay vacuna Que mi estado se altera cuando baja la luna Y aunque no me canse Tiene más cura un cáncer A que mi corazón encuentre su balance Esta mañana mire tu retrato Y me di de cuenta que Que si ya no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Guagabundo sin tumba Sin compañía Ni cama fría, triste y vacía Extraño tu presencia Quisiera oírte reír Pero por cosas de la vida Dice que ahora te vení por siempre Cupido se olvidó de mi suerte Y ahora mis ojos no ven El Mueca Fondel The Most Powerful Rookie Farruko Alex Gálgola Me voy a dar matar The Book of Famous